Y ahí estamos, ya, ¿tu viste el partido? Vi el partido, vi todos los partidos de Crews, todos los partidos, con MVBR, con Furia, con Leviathan primero, después con Cloud9 y ahora con Leviathan de nuevo en el Aram final. Ah, y Leviathan entró por Luzers? Claro, Leviathan perdió, mira, Crews cuando partió el torneo tenía que ganar dos partidos sí o sí, si perdía, se iba eliminado, cero chance, porque como salió último en la liga de la BST América, tenía cero chance de perder. Pero ganó esos dos partidos y pasó allá cuando ya habían brackets, upper y lower, ¿cachai? Ya, perfecto. Ahí es cuando jugaron con Leviathan y le ganaron 2-0. Ya, era mejor de tres, antes de la final, la final era el 5, ¿no? Efectivamente. Sí, la final siempre era el 5. Entonces ganó muy cómodamente, muy fácilmente 2-0, no se complicó la vía, pasaron al upper bracket y Leviathan pasó al lower bracket. Perfecto. Cloud9, por su parte, le ganó a Sentinense. Entonces Cloud9 pasó a jugar con Crew. Ya, perfecto. Mientras que Sentinense pasó a jugar con Leviathan. Ya. Crews volvió a ganar, tiró a Cloud9 para abajo, Leviathan le ganó a Sentinense y ahí fue la gran final del lower bracket. Ya. Que Leviathan estuvo perdiendo 2-0 y todos decían, ya, ya fue. Listo, ya está. Ya, ya cagó Leviathan, por favor, a confiar en Crew nomás, que le vuelva a ganar a Cloud9. Pero Leviathan se pegó una remontada épica. No sé dónde la sacaron. Están pegando 2-0 y por paliza, onda, no se veía por dónde. Y aún así Leviathan logró sacarlo adelante y darle vuelta, quedar 2-3 y pasar a la gran final contra Crew. Lo cual aseguraba un puesto latinoamericano en la Champions. En la Champions, que es lo que viene, ¿no? Porque también clasificó el equipo de... Me acuerdo que Ibai estaba en esta también, ¿o no? Claro, Koi, pero Koi no clasificó. ¿Koi quedó afuera? Se quedó en las puertas de entrar. ¿Se suponía que Koi estaba como para clasificar? Sí, pues lo que pasa, mira, lo que pasa, Vito, es que hay un torneo llamado... Bueno, hay varios torneos para clasificarse a la Champions. ¿Ya? Pero el Lock-In, que era un último gran torneo que se había hecho, era que entregaba una persona que iba directo al Mundial. ¿Ya? Lo ganó EMEA, lo ganó Europa, con Fnatic. Ya, Fnatic, ok. Esto significó que se abrió un cupo extra para Europa. Por tanto, el que ganó el LSQ en Europa, se clasificó porque le correspondía, pero el segundo también se clasificó. Ah, hoy pasaron harto en Europa. Y Koi tenía que haberle ganado a Naby. Si Koi le ganaba a Naby ese partido, pasaba a la final y clasificaba directamente al Mundial. Y no pudieron. Y Naby estaba jugando como las pelotas, entonces... ¿Se le escapa? ¿En Chakanata? ¿En Naby? ¿Un equipo tan importante a nivel internacional? Sí, pero en Valorant no se han asentado. Nunca han podido. No. ¡Uy, qué movimiento! ¡Tacorilla! ¡Tacorilla jugó muy bien! ¡Qué movimiento! ¡Uy, la mataron igual! ¿Pero viste cómo se salió? No, sí. ¡Tacorilla jugó muy bien! Lo cual me alegra bastante porque Tacorilla está siendo muy, muy criticado. ¿Por qué? Porque está teniendo un nivel bastante bajo. ¿Pero él es de Cruz? Él es de Legatán. Ah, de Legatán. Ah, y no está funcionando. No está funcionando. De hecho, hay mucha gente que decía, ¿cómo dejaron a Tacorilla? ¡Uy, está parada! ¡Uy, está parada! ¡Uy, se la puso entera! Ni siquiera pudo disparar la ulti. No, mira. Mira, primer mapa. 3-8. Con Cruz. Sólido. Muy sólido. Mira, Davis. Pega un headshot. ¡Brutal! Headshot y esa cuestión para retroceder, ¿eh? O sea, para volver a donde puso el... Con el Chamber. ¿Quién cresta juega Chamber hoy en día? Oye, tengo un amigo que juega Chamber. Sí, nos carrea todo. Pero claro, seguramente ya no, porque hace como 3-4 meses que no juego. Es que, bueno, depende. Si tú masterías mucho un personaje, eventualmente por más nerfiado que esté, igual puedes... Igual lo juegas. Igual puedes sentir tranquilo un poco más con él. Pero a nivel competitivo es complicado. Ahí, eso es otra cosa que llamó mucho la atención, porque el Davis fue a jugar Chamber. Para que no jugara con francotirador. Para que jugara más libre. Es como el Messi. Así, así como, usted, tú juega acá, tú juega acá, tú juega acá, tú juega acá. Y tú Messi, juega en la... ¡Vaila libre! Usted juegue. Oye, ya, entonces Cruz clasifica al Mundial de Valorant. Al Mundial de Valorant. ¿Mundial en el que estuvo a su par de años? El... Cruz es de los pocos... No, 2021. 2021, 22, 23. Cruz es de los pocos, no voy a decir el único, porque no estoy 100% seguro, pero... Es uno de los pocos equipos en el mundo que nunca se ha perdido en la Champions. Nunca. ¿Nunca? Siempre ha estado presente. En 2021, casi la gana. Estuvo en semifinales. Perdió por esto, por esto. Con Gambit, que era en ese momento posiblemente el mejor equipo del mundo. Ya. Se le escapó así. Y si pasaban a la final, ganaban. Era una cosa... No, está vale. Oye, y allá estuvo cerca incluso de ganarlo. De ganarlo, sin duda. Yo me acuerdo que, como te contaba, hace una vez, se le dieron atrás que estaba en Argentina. Y perdieron esa, pero había una pasada. Sí, no sé. Era en la semi, ¿no? Una cuestión así. Y después, en la Champions del año pasado, ahí no pasaron fase de grupos, pero estuvieron en la Champions. Uf, qué chot. Qué chot. Entonces, ¿igual es importante eso? Oye, un poco tipo en el mundo que nunca se ha perdido en la Champions. Pero, oye, ¿cuántos chilenos son parte del Team Crew? Yo creo que todos, ¿no? No. Está Kessnick, que bajo mi humilde opinión, es el mejor jugador de Latinoamérica. De la TAM, ya. De América en general, diría yo. Ya, incluido Norteamérica. Y tiene que estar en el top de los mejores jugadores del mundo. Kessnick, cuando está prendido, es imparable. ¿Y cuál es el mejor equipo del mundo? Bueno, en este caso, Crew está dentro de los mejores del mundo. Está dentro de los mejores del mundo. Hoy en día, yo creo que es Fnatic. Ya, Fnatic. No se va a llevar a Kessnick porque está tan bien conformado que para aquí te va a traer a alguien aparte. Claro, que va a ocupar espacios donde otros pueden hacer lo mismo o quizá el equipo puede lograr la misma performance. Exacto. No, ahí. Están encaminando. 12-5 el primer mapa. Cacha. Mira, hace una paliza. Hace una paliza. Entonces está el Kessnick. Uno está Naxxed, que también es de los típicos. O sea, de los míticos, de los originales. Fue parte de cuando llegaron a las semifinales. Y está... Uy, se me olvidó el otro pibe. Melzer. Melzer. Melzer no es chileno. Melzer es chileno. Ah, entonces son tres chilenos. Son tres chilenos. Son tres chilenos, un argentino y un colombiano. Y algún reserva tienen que tener, ¿no? El reserva es AXEDI, que es brasileño. Y es brasileño. Mira, todo el AXEDI, bueno, pero más chilenos. En Chile somos... Antes Cruz, cuando llegó a semifinales, era cuatro chilenos y un argentino. ¿Y qué habrá pasado con el cuarto chileno? Se habría ido por otro equipo. Delsic se retiró. Se retiró. Pero ahora tiene... Tiene intenciones de volver. Sí. Ahora, de volver, yo creo que volvería un equipo tier 2, quizás. ¿Y por qué se retira estando en la semifinal del mundo? Porque después... Y supone que cuando llegáis a esa instancia jugáis un par de años más, ¿no? Sí, pero es que él después... Justo después de eso fue cuando Cruz se vino un poquito abajo. No, se fue a pique como ahora, ¿cachai? Que Cruz... Claro, ahora ganó invicto el LSQ, pero Cruz venía de un 0-9. De no haber ganado en todo el año. Ah, o sea que fue... Es como que en instancias superiores nomás es como que se prenden. Pero por eso, eso es lo que llama tanto la atención a nivel mundial. Como aparte de nosotros, como a todo el mundo, es como... Estos pibes no ganaron un solo partido en todo el año. Y ganan acá. Y vienen al LSQ, que es la última chance, y los jugadores cambian el chip y lo ganan todo. Le ganaron a todos. Ahora será también porque los equipos europeos... Aquí se enfrentaron contra Cloud9, que es un equipo de Estados Unidos. Sí, este era... El LSQ era solamente de América. Ah, ya. América del Norte, América del Sur. Claro, porque me pareció ver a Leviatán. O sea, me pareció ver a Furia, que es un equipo brasileño. ¿Leviatán también es un equipo brasileño? No, es de Latam. Bueno, Cloud9, que es un equipo gringo norteamericano. Es que hay algunos equipos que son como... Se repiten. Regionalizados. Pues, Furia es como ya... Furia es potente. Furia es brasileño. Entonces, si, bueno, son brasileños. ¿Cachai? Y así sucesivamente. Oye, dice... Carrinuto dice, solo tres chilenos y un argentino y otro colombiano. ¿Están como dijo el Cevita? Como el chiste. Hay tres chilenos, un argentino y un colombiano. Bueno, de más que sí. Oye, y bueno, entonces lo que se viene ahora con Cruz es... Se vienen las Champions. Las Champions. Y de hecho ya están los grupos. Están los grupos ya predestinados. ¿Le tocó el Grupo de la Muerte? Le tocó el Grupo de la Muerte. Típica, weá, que nos toca a los chilenos. Típico lo mismo, weá. Lo mismo siempre, weá. Nos toca el Grupo de la Muerte en el Mundial. Nos elimina a Brasil en su propio Mundial. Nos toca la Copa América en el grupo en Brasil y la copa en Brasil. Y así sucede. Chile peleando hasta la última gota para clasificarse al Mundial. Y ahí después... ¿Cuál es tu grupo? No, me tocó jugar con Brasil, con Holanda y con el... Claro, vamos a suerte, qué rico. Y si pasamos, nos toca con Inglaterra. Entonces, ¿le tocó con quién? ¿Con potencias? ¿Los asiáticos son potencias? Le tocó, déjame... Eh... Depende. No son tan potencias. No, no son tan potencias como en otros videojuegos. Claro, ¿por qué? Pero... Nos tocó con un equipo muy complicado de hacer. ¿Sí? Sí, Edward Gaming. ¿Y ahí esos son campeones del mundo? No, porque son chinos. ¿Ya? Entonces... Y el valor en China, si no tengo malentendido, todavía no está. ¿Y cómo juegan? No se puede jugar con VPN. O sea, están en el Mundial y juegan con VPN. O sea, los güeyes son secos. No van a sacar la mierda. Y no, y hay un compadre que se llama Can Can, que ya da miedo. Tú lo ves jugar y da miedo. Pero, y juegan con VPN y no sacan... Bueno, es que es impresionante lo asiático, lo buenos que son para los videojuegos. Bueno, es que también tiene que ver con la cultura. La cultura de ellos también le inculcan la cuestión de los videojuegos. Estén en carrera, tienen profesión de videojuegos. En el colegio. En anime. Es distinto en Asia. Sobre todo en Japón y en China. Sobre todo en Japón y en China. Déjame buscar bien cuál es el grupo. Sé que está Edward Gaming. Creo que está Paper Rex, que también es otro equipo muy potente de Asia. ¿Ya? Pero, de hecho, diré que es el mejor equipo de Asia. Pero, es ganable. Dime si es el mejor equipo de Asia, güey. Pero es ganable, güey. Yo creo que Crew, si juega tal como jugó en este LSQ, puede llegar a instancia... ¿Por ahí es el Guardian? O sea... No, también te dice, el grupo de Crew tiene a Paper Rex, Edward Gaming, Giants... ¡Giants, verdad! ¡Mierda, puta madre! No, a Giants se le gana. ¿A Giants se le gana? Ese es que le ganó a Coy, po. Giants. ¿O no? Ese es que dejó fuera de Coy. Fue el ganador del LSQ. Claro. Ese es que dejó fuera de Coy. Y, de esos, probablemente, el único que realmente le puede ganar es Giants. Cacha. Paper son bastante buenos y Edward Gaming gana con los monitores apagados. Sí. Así. Pero, mira... No, no, no. Yo contigo. Yo contigo, Juan. No, yo no me bajo de la cruneta. Yo creo que... Esta es mi predicción. Anote. ¿Cuándo estamos hoy día? Oye, estamos a 24 de julio del 2023. Sí. A Giants le ganamos. A Giants le ganan, ya. Sólido. Sólido. Giants es un muy buen equipo, pero le ganamos. Sólido. Ya. A Paper Rex le ganamos. A Paper Rex, wow. A Paper Rex le ganamos. Pero va a ser un partido parejo, duro. Cruz tiene de todo para ganarle a cualquier equipo, pero tiene que jugar bien. A la primera que empiece a guardar un poquito, Paper Rex se los va a comer vivo. Oye, Edward Gaming, imposible. Es que Edward Gaming, lo que tiene Edward Gaming es mucho pegue. Es que tiene mucho pegue, pero lo que no tienen son... Ellos juegan con el talento, más no con la disciplina. Ah, son puros Maradona, son puros Messi. Edward Gaming no es imbatible, pero si están jugando a su nivel máximo es difícil. Pero tenemos que seguir, duro en secreto.